Brasil, el equipo local que hasta el momento ha jugado bastante mal y Colombia, una selección de la que se esperaba muchísimo pero que tras la derrota frente a Paraguay puede quedarse fuera de esta fase final sin duda alguna es el partido más atractivo de este grupo cuya sede es Salvador donde el público no ha respondido a la expectación sin duda alguna porque no hay jugadores del equipo Bahía que ha sido campeón esta temporada acaba de comenzar el partido, ahí está Baltazar en su primera intervención la selección de Brasil Baldo, Alemao, Dunga Dunga abre para Branco cambia el juego, hace la posición de Renato la internada de Renato, la salida de Iguita ha salido de Iguita y Galona córner, primer saque de esquina favorable a Brasil está en el suelo Renato ha ganado esta copa Libertadores tradicionalmente para argentinos, uruguayos y brasileños cuando Ricardo ha rematado alto este saque de esquina rematado por el capitán de la selección de Brasil Ricardo, un hombre que juega en el Benfica portugués Alemao Alemao, Baldo el balón para Dunga el disparo de Dunga fuera el centrocampista de la Fiorentina italiana Dunga el autor de este disparo increíble que estos dos equipos con una altísima calidad técnica individual y colectiva tengan que jugar en un campo en estas condiciones cuando ha sido magnífico ahí la jugada ahora de Renato atención Renato ha disparado culminó en la acción individual con ese disparo a córner la jugada magnífica del extremo Renato pero tal vez debió abrir tal vez apuró ahí demasiado la jugada individual magnífica por otro lado de Renato segundo córner para los brasileños ha despejado Iguita Valderrama el despeje de Valderrama lo recupera Dunga para Brasil Dunga hacia Alemao ha despejado Hoyos Aldaire y Rubén Hernández buscando ese balón hacia Valderrama entró Valderrama Tafarel retrasó Alemao Dunga Dunga Giovanni Renato Renato para Dunga buscando el disparo el lanzamiento tocó en el defensa y córner tocó el balón en Perea tercer córner para Brasil las 10 menos 10 de la noche Valderrama 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 el balón va a llegar Alemao ha rebotado en Gómez ahí está Dunga que se ha venido a hacer la cobertura a los centrales que habían subido al córner y el saque de banda para Colombia Aldaire para Renato se llevó Renato busca profundizar y ha habido falta de nuevo de Hoyos ahora la falta es mucho más peligrosa con estos buenos lanzadores que tiene la selección de Brasil el que lanza es Giovanni sobre la barrera de nuevo córner cuarto para Brasil rodeado de 5 contrarios el balón hacia Ricardo a tocar y guita de nuevo córner quinto Renato Baltasar Ricardo buscando el balón no ha llegado Baltasar recupera Dunga para Brasil Baldo Baldo y ha habido falta de Wilson Pérez buscando el balón también Baldo y Alemão y Giovanni al rebote córner de nuevo va a sacar Giovanni Giovanni y ahí y ahí guita de nuevo se ha adelantado a Ricardo Alemão Alemão juega para Baldo Ricardo abre para Alemão el centro de Alemão el despeje fue de Álvarez y atención al contraataque de Colombia cuatro contadores prácticamente Hernández pero ha estado muy rápido ahí Dunga un centrocampista que hace un trabajo eran cuatro contadores en este contraataque peligrosísimo que no supo aprovechar Colombia cuando se lleva al balón Giovanni el despeje de Giovanni hacia el altasario se ve donde está el portero y guita y guita que finalmente ha enviado la pelota fuera de banda son acciones muy habituales en este portero que juega muy adelantado Alemão y de nuevo error en el pase Valderrama Redín y ahí está Hernández que ante la salida de Cazarel ha disparado fuera de nuevo en el contraataque estuvieron a punto de sorprender los colombianos juega Alemão para Giovanni buscando el disparo Giovanni abrió para Baldo está pidiendo Baltasar pero ahí y guita de nuevo se impone Álvarez y finalmente el balón rebotado en branco sale fuera de puerta se ha cumplido el minuto 45 y en este momento indica el final de este primer tiempo el señor 22.30 de la noche aquí en Brasil 24 grados de temperatura terreno de juego horrible realmente acaba de comenzar el segundo tiempo es una pena que estos dos equipos tengan que jugar en este campo en tan malas condiciones esto priva sin duda alguna de un buen espectáculo de fútbol porque ambos saben hacerlo Galvao hacia Baltasar muy adelantado y guita Baltasar le ha quitado y guita por dos veces también el tiro de Baldo y falta de y guita juego peligroso falta de y guita al que apunto estuvo primero debatir Baltasar y después Baldo arriesgan muchísimo este hombre en su posición en el terreno de juego el disparo finalmente de Alemao tocó en un hombre de la barrera y para Higuita Valderrama Valderrama de nuevo hacia Iguaran ha cortado Ricardo hacia Renato va a ser balón no llega en Renato ni Alemao y ahora se va a producir el cambio retira a Lazaroni a Baltasar y entra Bebeto el balón para Álvarez solamente adelantado y Guaran sale a la Valderrama pero siempre Lunga es impresionante su trabajo en esa labor cuando ha visto muy bien Valderrama atención la oportunidad ha sido para Hernández ha salvado Pazarel a los 18 minutos ahí está Hernández que continúa jugando que bien le envió ese balón Valderrama a Hernández a los 18 minutos cuando ahora es Brasil el balón con ventaja para Higuita no llega Renato pero está lloviendo con muchísima fuerza en estos instantes seguramente lo percibirán ustedes en sus monitores Renato que se ha llevado el balón a la atención Renato ha salido Higuita salvó Higuita la internada de Renato a los 25 minutos cuando corre ahí Higuaran frente a él Ricardo se ha ido atención Higuaran ha salvado Balbao y va a haber un cambio en Colombia cuando hace un fortísimo viento está cayendo mucho agua en estos momentos y el partido está 0-0 jugándose la clasificación los dos equipos Tafarel es quien ha despejado Dunga el campo si ya está difícil se va a poner ahora prácticamente imposible y ha salvado Tafarel envió a córner el durísimo disparo de Valderrama divisar lo que ocurre en el terreno de juego a través de los cristales de nuestras cabinas de transmisión se está haciendo prácticamente imposible Tafarel ahora que se ha anticipado a Valderrama es quien pone el balón en juego que tromba de agua está cayendo señoras y señores en estos momentos sobre el estadio Fontenova Giovanni abre para Masiño Renato Renato de nuevo para Masiño atención al centro está Bebeto esperando el centro ha salvado Higuita ha despejado Higuita Bebeto que se ha hecho con el balón y Redi totalmente desconcertado en los brasileños Angulo Aldair frente a él tocó Aldair y es saca de esquina segundo córner para los colombianos en este segundo tiempo segundo córner para los colombianos toca Redín hacia Valderrama y el balón de nuevo a córner ha despejado Masiño Hoyos Redín que se va de Masiño atención al centro no ha llegado Angulo y finalmente es córner está muy desconcertada la selección de Brasil pasando muchos apuros en estos momentos cuando el marcador continúa empate a cero Colombia buscando el gol a la desesperada el remate ha sido de Angulo porque el empate no le sirve hacia Bebeto y Guita es quien ha cortado Guita además de todo esto que estamos viendo hoy tiene un gol va a saber Bebeto Bebeto que lo ha visto bien pero le dio tiempo a reaccionar a Guita vio que estaba fuera de la portería y trató de sorprenderle a punto estuvo de conseguirla a los 34 minutos Masiño Giovanni ha controlado bien ese balón sigue Giovanni pero le ha quitado Perea Perea Cabrera Angulo Angulo y Aldair frente a frente atención porque le ha dado mucha ventaja a Aldair ha parado Tafarel le dio tal vez demasiada ventaja a Aldair al permitirle entrar con el balón controlado dentro del área Branco Valderrama y Wilson Pérez frente a él Bebeto Bebeto hacia Renato no puede reaccionar es Giovanni Giovanni Masiño fuera de juego estaba en fuera de juego Masiño no vale cuando ya disparó y estamos en el minuto 44 un minuto para el final cero a cero en el marcador un minuto para el final empate a cero en el marcador cuando valía la jugada Gómez Gómez para Angulo atención a la jugada de Angulo es la última oportunidad el último momento prácticamente del partido finalmente se hizo un lío Angulo lo que había iniciado bien lo terminó muy mal se ha cumplido ya el minuto 45 y fin y fin lo que había a la jugada